Amigos, estoy contentísima porque tengo una visita especial por carnaval. Ya van a ver ustedes quién es. Yo estoy emocionadísima. Como ya donde ellos viven no hay carnavales, no festejan carnaval. Y aquí sí, porque es parte cierre. Bueno, lo tengo aquí de visita y estoy emocionada. Y ustedes ya van a ver quién vino a visitarme. ¡Miren mis amigos! Es mi hermano Robinson que está aquí conmigo a los meses. Entonces, bueno, espero que a ustedes también les guste esta novedad. De verdad que estoy contentísima porque ustedes saben que ellos están lejísimos. El Oriente Ecuatoriano queda súper lejos. Horas, horas. Y cierto, Robinson, por cierto, ¿cómo te ha ido por allá? ¿Cómo has estado? Bien, ñaña, gracias a Dios. Por cierto, Robinson, ¿cómo estás? ¿Y rápido con mi mami? Bien, te he mandado un saludo. Muchos abrazos, muchos besos a usted, a mi cuñado. Y mi mami llora, llora porque te extraña. Tú le llevas cualquier cosita compartida en Pedro Calvo. Estás fraca, mi mami. ¡Uy, no te creo! ¡Ay, qué pena que me da! ¿Y tú cómo te ha tratado la vida por ella? Bien, soy full. Trabajo no me alcanzo, ñaña. ¡Uy, de verdad! Pero qué bueno que tengas trabajo. Me alegra muchísimo. De verdad que aquí te extrañamos muchísimo. Yo me vine a pasar carnaval acá porque aquí están los chibuiles, caldo gallina. Se fue al carnaval. Me vine a ver las comparsas. Y allá no hacen, ñaña. Yo dije a mi papi y a mi mamí me voy de mi ñaña. Más que sea unos tres días, cuatro días visitarla. Te cuento, Robinson, que me caíste con manillo al dedo. Estoy feliz porque has venido. Porque lo que pasa es que yo arrendé aquí cerquita. Un terrenito con cacao. Entonces yo quiero que me acompañe. ¿Sabes por qué? Porque este bandido del Raúl se quiere regresar a la casa. Imagínate tú allá al cantón. Y dice que no se enseña aquí que las arenillas, que extraña a los mariscos, que por aquí, que por allá, que estén arriendo, que... Pero vieras un drama que me hace peor que muchacho malcriado. Sí. Quiere regresarse y yo quiero que tú me acompañes. Ñaña, sí, ya te vas para allá, ñaña, porque yo tengo full trabajo y tengo que regresarme a cuidar a mis padres y a mis madres porque tú sabes que yo soy el único que ando con ellos. Y te voy a fallar ahí. Disculpame, ñaña, de todo corazón. ¡Ay, no, Dios mío! Y yo contando contigo, yo dije, esto es como que se lo pedí a Dios y vino para acá. Bueno, pero bueno, vamos a ver cómo hago, cómo me las arreglo aquí con los trabajadores. Acá, ñaña, ¿y dónde arrendas, ñaña? Quiero a ver para dar el visto bueno, para ver si vale o no vale. Vamos, vamos, mira, ñaña. Sí, sí, ya te voy a enseñar porque es aquí cerquita, ya vas a ver. Bueno, yo al menos estoy emocionada porque tengo donde entretenerme. Mira, ñaño, esta es la finquita. Vamos poniendo la monilla aquí en estas fundas para que no se riegue el hongo. ¿Y cómo le ves tú? ¿Qué opinas? No, ñaña, seguro que aquí pierde. Porque, mira, esto está apodado, está de cuidado. Hay monilla, seguro que aquí pierde, ñaña. ¿Y arrendaste con todo y naranja y verde? ¿O solamente cacao nomás? Solo al cacao y unas cuatro matitas de verde que hay por ahí. Chucha, ñaña, tembariato. ¿Y en cuánto arrendaste? En 900 me arrendaron. Chucha, ñaña, seguro que aquí vas a perder. ¿De verdad? No vas a sacarlo invertido, ñaña. Te lo juro, ñaña. No me digas eso, que yo estoy emocionada y tú me haces desobligar. No, ñaña, te lo juro, que yo estoy de finca también. Allá en el oriente arrendan con verde, naranja, mandarina, limón en 800 olas. ¿De verdad? ¿De verdad, ñaña? Qué barato, y allá da bastante el cacao. Es vira y vira nomás, ñaña. Ay, no te creo. Aquí, ñaña, tú dices que todo lo que te ha arrendado el cacao nomás. Yo veo demasiado caro, ñaña, demasiado caro. Te veo una cara de tonta, ñaña. Uy. Allá en el oriente, ñaña, arrendan limpiecita. Arrendan, sí, todo limpio. Solamente de dar a cosechar el verde, el cacao, la naranja, todo, ñaña. En cambio, aquí vas a perder, ñaña, se lo juro, ñaña. Aquí, tú has pagado rosada, has pagado podada, has pagado la sacada de la monilla. Entonces, ñaña, vas a perder. Aquí, ñaña, la podada, aquí tienes que pagar siete meses para que comienzas a cosechar. Mira, aquí no el cacao. ¿Qué vas a cosechar? Solo monte, ñaña. Uy. No me hagas... Ni verde, mira. No, no, no. Unas matitas por ahí. Sí, como para comer, bueno, eso sí me aclararon que no hay verde para cosechar. Solo como para comer, no más. ¿Por qué no dijiste que te arrendes con toda la naranja? Porque la naranja es la ganancia, ñaña. Porque el cacao lo dudo mucho. Mínimo tenías que arrendar para tres años para que te quede alguna cosita, algo de ganancia. Es que el señor, el dueño, no quiso. Dijo que no, la naranja no iba incluida, que solo el cacao y los platanitos que habían por ahí. Ya no era culpa, tampoco le podía obligar, ¿no? No, ñaña, para mí que... Pero bueno, ¿no? Ñaña, aquí yo no veo nada. Mira en el oriente como... Así carga como la papá y la ñaña, pero aquí no, ¿ves? ¿Ves? Aquí no ha sabido cargar bien, ñaña. Ay, ¿qué será? ¿Por la monilla será? Sí. Es que... Mucha monilla, pues, ñaña. Oh. Esto está pelado. ¿Qué vas a coger? Sí, sí me habían contado que en el oriente no avanza la gente a cosechar el cacao, que es bueno para el cacao. Bueno, ¿qué voy a hacer, Robinson? Esto fue lo que me ofrecieron y esto yo ya... Como para entretenerme también, como no es mucho tampoco. Es un pedacito nomás de terreno. Robinson, te vuelvo a suplicar, a rogar que te quedes un año conmigo para que me ayudes a administrar aquí. Porque tú entiendes bastante de finca, así como Raúl. Es que este Raúl ya tomó la decisión de irse. Ya tiene la maleta hecha por ahí. Imagínate. Dice lo mismo que tú dices, que aquí vamos a salir perdiendo, que no va a haber para la comida. Y que él se va a hacer sus terapias allá porque está perdiendo. Hay muchos pacientes que lo están llamando. Bueno, sí es verdad. Ah, pero él tiene que acompañarme, pero no quiere. Ya tomó la decisión y no da vuelta atrás a caso que me quiere hacer caso. Se va porque se va, dice. Te digo, ñaña, con el dolor del alma, no puedo porque una que tengo trabajo. Y la otra que tengo que cuidar a nuestros papás, ñaña. Si no tuviera trabajo, yo sí me quedara todo este año y hasta el año que viene contigo apoyándote en la finca. Si no, que no puedo, ñaña. Disculpa, ñaña. Chus. Ahí sí que ya me pusiste entre la espada y la pared. Ahora tendré que andar con gente desconocida por aquí trabajando porque yo sola no voy a poder andar aquí. Voy a ver ahí cómo me las arreglo. Ojalá que Dios me ayude y encuentre buenas personas que me quieran acompañar trabajando aquí. Qué pena, Robinson, que no me puedes acompañar. Yo estaba contando contigo. Cuando te vi bajar del bus, yo dije, aquí la pego con Robinson, viene y me acompaña. Y ahí le hablo a él que me acompaña todo este año. Pero dices que no va a ser posible. No, ñaña, es que nadie sabe lo de ñaña, ñaña. Yo tengo plan, yo tengo trabajo allí. Tengo vapor, me están esperando. Antes yo me escapé por unos tres días. Ay, Dios bendito. ¿Y ahora? Ñaña, te tiraste las ecuadas. Es que tú tenías que arrendar con todo, con naranja, verde y cacao. Tú, ñaña. Porque, mira, un año se te va rapidito, ves. Ahí queda podadito, trabajadito para el otro que viene a arrendar. Ay, no, Robinson, no me digas esas cosas. Sí, ñaña. Me siento triste. La tenías que arrendar por tres años mínimo. No, pues es que yo no me quiero quedar tanto tiempo tampoco. Si fuese comprado, qué lindo hubiese sido. Pero no, pues un añito nomás está hecho el contrato para un año. Robinson, por cierto, ¿y allá cómo está la seguridad? Sí, ñaña, allá está tranquilito, el ejército por todos lados. Yo vivo en un paraíso. Ay, qué bueno. Pero qué lindas fincas, ñaña, allá. Yo te recomiendo allá mejor, ñaña. ¿De verdad? Sí, pero es que el asunto es que allá está muy lejos. Es una noche viajando casi, ñaña. Ay, no, no me digas esas cosas. Bueno, yo la verdad que no conozco. Espero en algún momento que los vaya a visitar. Entonces, ahí conozco y veo las fincas, cómo es que hacen. Investigo, investigo, si póngase que me interese. Robinson, por cierto, ¿y cómo son los terrenos allá? ¿Qué tal el precio de...? Allá es baratísimo, ñaña. A 50 cuadras, 50 mil dólares, ñaña. A mil la cuadra, ñaña. ¿De verdad, Robinson? Claro, ñaña. Regaladísimo, 50 cuadras. Ay, Dios bendito, me vas a hacer emocionar. Yo que me emociono nomás con el campo. Claro, ñaña. Y por eso tienes que ir a investigar, a conocer. ¿Cómo es la cuadra aquí, ñaña? Aquí, ñañito, es carísimo. Aquí a la línea sabe costar 15 mil la cuadra, imagínate. Muy caro, ñaña. A ver, aquí este cacao es pura monilla. Toca podarlo, toca invertir. Recontra que cago, ñaña. Y además aquí no ha habido ni sol para secar el cacao. Ay, eso sí. Y allá se hace bastante sol. Claro, allá te tuestan un ratito, en dos días ya está seco el cacao, ñaña. Uy, qué belleza. De verdad que ya me hiciste emocionar, me va a tocar ir muy pronto por allá. Bueno, mis amigos, creo que hasta aquí llegue este video. Yo emocionada con la noticia de Robinson del Oriente, que es barato el terreno. Ya me emocioné. Bueno, nos veremos muy pronto con otro contenido. Chao, chao. Y se les quiere mucho.